Una hora con 40 minutos, nos estuvo presentes a la segunda avenida, entre 12 y 13 calle de la zona 1, barrio Independencia, a bordo de la unidad 61, nos informaron de dos personas heridas, lo cual se trata de Yasmín Figueroa y Rolando Figueroa, de 16 y 14 años, estas personas fueron trasladadas a la emergencia local, presentando golpes en el rostro y también golpes en distintas partes del cuerpo, que le ocasionaron personas desconocidas, sin informaciones de los mismos pacientes.